Hola crack, bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana las encuentras aquí. Jugador puertorriqueño dice que México es una potencia mundial de la categoría y dice que dieron lo mejor de ellos pero no bastó. Veamos. Fue un partido muy complicado como se vivió dentro de la cancha. Bueno, creo que empezamos muy frío. México tiene un gran equipo. Nosotros también somos un buen equipo pero bueno, hoy le tocó a ellos. Ellos son una potencia, sabemos que mundial en esta categoría. Dimos lo mejor de nosotros y nada, de serle lo mejor a México en esta próxima fase. Se deberá trabajar para futuras competencias. Claro, claro, hay que mantener este grupo, hay que seguir trabajando. La federación está haciendo buen trabajo con nosotros y creo que si seguimos trabajando podemos llegar a hacer buenas cosas. Muchas gracias. Bueno crack, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Hasta la próxima.